Música 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 ¡A los sueños, a los sueños! ¡A los sueños, a los sueños! ¡A los sueños, a los sueños, a los sueños! ¡A los sueños, a los sueños! Bueno, esto es un hecho histórico. No ha habido nadie en la historia, nuestros antepasados, que hayan visto lo que hemos visto hoy. Hemos tenido la suerte de ver por primera vez a un equipo español que va a jugar la final de la Copa del Mundo. Impresionante, una España frente a unos gigantes rubios que parecían de otra galaxia. ¡Qué baño de fútbol se les ha dado! ¡Qué demostración de técnica, de sabiduría! ¡Qué bien nos viene esto en medio de la crisis, del pesimismo que hay de que saquemos la cabeza para demostrar que España es un país que está en la vanguardia en todos los deportes! En motos, en ciclismo, en coches, en baloncesto, en fútbol. Somos un país de gente importante para sacar pecho. La crisis la vamos a pasar, porque los españoles hemos demostrado hoy que somos una gente que estamos capacitados ya para todo. Es una alegría inmensa. Hemos venido un día, bueno, yo, que me han puesto ahí un aparato, he marcado 160 pulsaciones y casi rompo el reloj. Pero, de verdad, esto es histórico absolutamente. 500 años de historia de España, donde hemos tenido más hambre y guerras que otra cosa. Que hayamos conseguido hoy doblegar a estos alemanes que parecían invencibles y además dándoles un baño, es para sentirnos orgullosos de este país. ¡Viva Cantabria y viva España! ¡Viva Cantabria! ¡Viva! Gracias por ver el video.